El canasto del sastre escrito por José Milla y Vidaurre. Los hombres graves en el baile. Hace pocos días me encontraba yo en uno de esos apuros que no son raros en los que hemos contraído el arduo compromiso de irbanar artículos para un periódico. Repasaba en mi imaginación los diversos asuntos que podían servir de tema a un cuadro de costumbres sin fijarme en ninguno, como esos marchantes descontentadizos que entran en un almacén y después de haber obligado a los dependientes a instalar media tienda sobre el mostrador, examinan uno por uno los objetos y poniéndoles a todos mil trabas se marchan sin comprar cosa alguna. Cansado de mi inútil empeño me disponía a tomar el sombrero y la caña y echarme a la calle, esperando que la casualidad me deparara el tipo que necesitaba cuando entró en mi cuarto uno de mis mejores amigos, sujeto de excelente carácter, pero que tiene el ligero defecto de encontrar siempre faltas en todo lo que hacen los demás. Llámase este amigo mío Don Pedro. El apellido no hace al caso, mas los zumbones de la ciudad han dado en decirle Don Pero, por los que él pone a todo lo que está al alcance de su lengua más afilada y más cortante que el escalpelo de un anatómico. Por el aire de gravedad que observé en Don Pedro, juzgué que algún asunto importante para él lo llevaba a mi casa aquel día y pronto me convencí de que mi sospecha era fundada. ¿Ha leído usted, me dijo, las crónicas del baile del club en dos números del diario? ¿Qué le han parecido a usted? Acabo de verlas. Le contesté, me he entretenido con la pintoresca y galante descripción de la fiesta que hace el día 10 y me he reído con la zumba ingeniosa y picante reproducida en el del 19. Bien está, replicó mi amigo, pero ¿no ha echado usted de menos algo en esas crónicas? A la verdad repuse, yo confieso a usted que estoy siempre más dispuesto a aplaudir lo que me agrada que no a fijarme en los defectos. Pues yo no soy así, dijo Don Pedro. Jamás perdona las faltas y creo que ese es el único medio de que las cosas vayan como deben. Vea usted en esas descripciones del baile, los escritores se han dejado en el tintero una parte no poco interesante de la sociedad, la que constituimos los hombres graves a quienes los estudiantes y las bisbirindas llaman con desacato y como por desprecio los viejos, olvidándose de que si no fuera por nosotros, ni ellos ni ellas se divertirían como se divierten. Yo no acostumbro, continuó Don Pedro, perder mi tiempo en escribir para el público, pero si usted ha adoptado ese oficio, quiere llenar en un articulejo el vacío que se advierte en las descripciones del baile. Escuché los datos que voy a suministrarle. Diciendo así, mi amigo tomó sin ceremonia uno de los mejorcitos de los puros que tenía yo en la mesa, se acomodó en la butaca y continuó diciendo, Como es de toda razón y justicia, comenzaré por la parte que me toca. Usted sabe que mi familia se compone de mi mujer, una hermana suya que vive con nosotros, mis dos hijas casadas y sus respectivos maridos, tres solteras y dos muchachos, uno de los cuales es dependiente en una casa de comercio y el otro dice que estudia en la universidad. Ainda más, dos pimpollos, uno de catorce meses y otro de nueve, procedentes de los dos matrimonios que me han constituido en la respetable clase de los abuelos. Desde que comenzó a susurrarse que habría baile en el club, empezaron las indirectas de mis hijas casadas y solteras y de mi cuñada, muy envueltas y diplomáticas al principio, más claras después, diciendo que el baile iba a estar magnífico, que todas las amigas hacían preparativos, que ellas, mi cuñada y mis hijas, hacía un siglo que no iban a una fiesta, no había pasado un mes desde la última en que estuvimos, que los muchachos eran contribuyentes y por tanto teníamos muy gordo derecho a ir todos los de la familia, aunque fuéramos veinticinco, que el gasto de trajes era insignificante, etcétera. Hice como que no entendía y entonces fueron mis hijos los que abrieron el fuego con otras indirectas de esas que llaman del padre Cobos. A ellos se unieron mis yernos y por último mi mujer. A quien se habían ganado las muchachas tuve que sostener un sitio formal y como siempre acabé por decir que sí, después de haber jurado y rejurado que no iríamos. Una vez obtenido el permiso mi cuñada y mis hijas se pusieron en campaña y yo me preparé a hacer frente a los llamamientos que se sucedieron unos a otros con espantosa rapidez. De mi casa convertida en taller de modistas, mi cuñada más cinco hijas, dos amigas llamadas a dar una mano y dos costureras invadieron las habitaciones, mientras las criadas iban y venían con piezas de género y adornos de todas clases. Una máquina Singer, otra de Remington y el trabajo manual de las que cosían alcanzaban apenas a dar cumplimientos a la obra magna de confeccionar en dos días siete vestidos, pues hasta mi mujer lo quiso nuevo, alegando que el único regular que tenía contaba ya seis alzos. Fui llamado en consulta a dar mi voto sobre colores y formas de trajes y observé que la parte femenina de mi familia sabía perfectamente cómo irían vestidas las otras noventa y ocho damas que debían concurrir a la fiesta. Una de mis hijas, la más consentida, dio en que su vestido no había de ser igual a ninguno de los otros ciento cuatro que debían figurar en el baile y fue preciso hacer y deshacer y desperdiciar tela para darle gusto. Al fin quedó satisfecha, pues en efecto creo que el suyo fue el más raro y que no había figurín de modas que pueda parecérsele. Llegó por fin la deseada y esperada noche del sarao. A última hora se resolvió que los dos nenes serían de la partida, pues las madres no se decidieron a dejarlos chillar de hambre toda la noche. Dijeron que los acomodarían como se pudiera en la pieza donde se guardan los abrigos. A las nueve estaba yo vestido, pero tuve que aguardar todavía dos horas a que mi colonia acabara de empergilarse. Por fin, al sonar las once, se dieron mis hijas la última mano de polvos de arroz y nos dispusimos a salir. El consejo de familia acordó que yo cargara con los dos angelitos porque las madres dijeron que no querían exponerse a echar a perder sus trajes y mis yernos tenían que llevar los frascos de leche, las mamaderas, un par de saleas y otro ídem de almohaditas. Me acomodé, pues, uno en cada brazo y cubriéndolos con la esclavina, echamos a andar. A la entrada me despojaron los criados de la casa, del sombrero y de la capa, y causó no poca sorpresa ver el par de alhajas que llevaba yo ocultas como mazos de tabaco de contrabando. Conduje mis dos nietecitos que por dicha dormían a pierna suelta, a un cuarto donde los coloqué revueltos con abrigos y pañolones y nos metimos en el mare magno de la fiesta. No describiré a usted los adornos de la casa, pues los ha visto ya en el diario. Me limitaré a decirle que encomendando mis hijas a la protección del cielo y a la de mi mujer, comencé a buscar algunos amigos de mi tiempo con quienes conversar un poco durante las dos o tres horas que habían de transcurrir hasta que llegara la de la cena. En un grupo de caballeros que se agolpaban en una de las puertas del salón del baile, alcancé a ver a don Prudencio Calvo, mi compañero de colegio con el mismo frac y los guantes que llevaba en un baile que se dio en la sociedad económica allá por el año 1861. Dijome que no bailaba porque no sufría los callos y sin embargo se había estado de plantón en aquella puerta desde las nueve. Entablamos conversación comparando las fiestas de nuestra juventud con las del día y dando por supuesto la preferencia a las primeras. No fue de esta opinión otro amigo nuestro que llegó a tomar parte en la conversación. Don Bonifacio Tempetieso, que aunque más viejo que el cucullo, conserva ciertas pretensiones juveniles. Viste a la última moda, gasta corsé y se tiñe el cabello y barba de un color que tira a magenta o bismarck. Echaba a diestra y siniestra miradas asesinas y requiebros a cuantas jóvenes le pasaban por delante y a fuerza de ruegos encontró compañera para una pieza de baile. A poco lo vimos danzando a brinquitos como se usaba hace 40 años, lo que provocó la risa de la reunión y dio motivo a que la dama lo dejara plantado, excusándose con que le dolía la cabeza. Tempetieso me dijo al oído que muy buenas eran las fiestas del día, pero que nadie sabía bailar. En eso vi pasar al licenciado Matraca, que con los brazos a guisa de asas de jarrón de flores, conducía a dos señoras de edad a un saloncito donde se servía vino. Matraca había estado hablando la noche entera con un escribano sobre reformas de los códigos y entusiasmado con el asunto no advirtió que una lluvia de este harina que caía de una araña le había cubierto la peluca de pringas blancas. Esto hizo decir a un chusco que aquel licenciado llevaba en la cabeza las perlas falsas de su mujer. Después de ver bailar un rato, fui a pasearme por los corredores, saludé a otro amigo, don Pío Quinto de antaño, que estaba parado debajo de un plátano, empeñado en ponerse los guantes, lo que no pudo lograr por la sencilla razón de que los dos eran de la misma mano. Junto a él estaba bostezando don Ramón Buendiente, que veía el reloj cada cinco minutos y preguntaba a qué hora serviría la cena. Continué mi paseo y vi medio acostado en una butaca a don Cornelio cuajado, que dormía con el sueño del justo. Entre tanto, su mujer, que es joven, no fea y muy tentada de la araña, se divertía y coqueteaba con cuantos podía. Procuré evitar el encuentro con don Julián torcido, el hombre más desdichado de este mundo, que no pone mano en cosa que no eche a perder, ni emprende negocio que no le salga al revés de lo que esperaba. Debatió toda la noche con cuantos quisieron contestarle la cuestión de si deberá abandonar o no una gran plantación de café que acaba de formar. Torcido es padre de familia como yo y lleva un frac que me pareció muy extraño y como no. Sí, después oí decir que era una levita cuyas faldas habían recogido las hijas de don Julián con hilvanes, pues se negaba a concurrir al zarao por falta de casaca. Vi con sorpresa a don Juan Cimarron, acaudalado propietario que reside en una de sus haciendas y hallándose casualmente en la ciudad. En vísperas del baile tuvo que ceder a las instancias de sus niñas y decidirse a llevar frac por la primera vez de su vida. Con lo que no quiso transigir fue con la mascada, como él llamaba la corbata. Así que fue preciso conformarse con que fuera a cuello pelado. En un grupo de jóvenes oí contar, vea usted que guasa, que cuando fue el sastre a ensayar el frac así marrón, al sentirse con aquella apretada vestimenta, había salido barajustando y fue preciso ir a cogerlo cerca del castillo. Al dar una vuelta tropecé con don Blas Percances, que sin saludarme exclamó, hombre, usted por acá. Viera usted que mal me ha ido esta noche. Una vieja, él no es de ayer, pero viejea a los demás con la mayor frescura. Vio y tomó en que habíamos de bailar una masurca. Me excusé, insistió, salimos y a las dos vueltas, cataplum, resbalamos en la Rusia y caímos de patas en el suelo. Después me pidió otra, una copa de vino, por equivocación se la serví de coñac y en un tris estuve que no se ahogara. He desgarrado seis colas y arruinado dos abanicos, pues como soy miope no vi que estaban en la silla en que me senté. Por último me apoyé en uno de los plátanos y se vino abajo, cayendo sobre dos señoritas que me lanzaron dos mil maldiciones, diciendo que les había echado a perder los trajes. No sé por qué ha de haber viejas que quieran bailar y otras que pidan vino. ¿Por qué han de traer a los bailes esas inmensas colas y esos abanicos que se rompen con sólo verlos, ni a qué viene toda esa platanada? Era la una. Anunciaron la cena y acudimos todos a las mesas. Yo estaba traspasado de hambre y me propuse apoderarme de lo primero que encontrara. Abriéndose camino con los codos pasó don Ramón Buendiente, que en su afán de asaltar la plaza no advirtió que aplastaba los callos a don Prudencio Calvo, que puso los gritos en el cielo raso. Tras él iba don Blas Percances, que logró atrapar una fuente con dos magníficas mojarras en salsa de tomate que se le ocurrió levantar en alto para evitar algún contratiempo. Pero estaba escrito que don Blas había de ser desdichado en toda aquella noche. Sucedió que don Bonifacio tentetieso, sin ver que Percances enarbolaba la fuente de mojarras, le dio un codazo, con lo que se deslizaron los pescados y su salsa colorada cayendo sobre la peluca del licenciado Matraca. Estaba sentado y acababa de ponerse en la boca un pedazo de pastel. Hubo dimes y diretes, injurias y amenazas de desafío, pero al fin interviniendo algunos amigos se aplacó el licenciado, contentándose con anunciar a Percances que al día siguiente le pondría demanda por daños y perjuicios en virtud del artículo 19.528 del Código Civil. Dejé que los peleadores se compusieran como les diera la gana y sirviéndome un buen trozo de carne fría, una pierna de pavo y un vaso de burdeos, me disponía a comenzar mi cena cuando llegó mi mujer que apenas respiraba, tal era el trabajo que le había costado penetrar a través de la masa de senadores. ¿Dónde estás metido? Me dijo que hace una hora te busco y no te encuentro. Vente pronto, pues los niños han despertado y no se callan por nada. Es necesario pasearlos. ¿Y por qué no los pasean sus madres? Dije yo, con mal humor, y me dispuse a meterme en la boca un pedazo de carne, pero mi mujer, furiosa, me arrebató el trinchante y exclamó. Es fuerte cosa que te pongas a engullir cuando tus nietos van a reventar como chicharras. Las niñas no pueden ir a cogerlos porque están comprometidas para las seis primeras piezas que se bailen y no han de dejar plantados a los que las han invitado. La razón es poderosa, repliqué yo, pero ¿y sus maridos? ¿Están también comprometidos para las seis piezas? No sé, no he podido dar con ellos por más que los he buscado. Yo no voy porque no he de dejar solas a las niñas. Con que date prisa, después cenarás. Sí, mañana le contesté, arrojando el tenedor y el cuchillo y fui a pasear y procurar hacer dormir a los dos angelitos. Empeño inútil, como si les hubieran pagado porque continuaran el dúo, siguieron chillando hasta que amaneció. Yo no podía ya de cansado y juraba no volver a bailes así me estrangularan. A las seis se había retirado la mayor parte de la concurrencia, cuando aparecieron al fin mi mujer, mi cuñada y mis hijas en busca de sus abrigos. Entregué los nenes a las madres para que cargaran con ellos o los dejaran si les daba la gana y salimos. En el corredor encontré a mis amigos, Calvo, Antaño, Buendiente, Mataraca, Percances y Tente Tieso, que salían echando pestes y jurando no poner los pies en otro baile. Pero no faltó quien dijera a mi lado que lo mismo les había oído decir veinte veces y que siempre eran los primeros que llegaban y los últimos que salían. Me olvidaba de decir que Percances había cambiado su sombrero viejo por otro flamante y oí que decían era casualidad que le sucedía como cada tres meses en los bailes. Vi que atorcido se le había desprendido una de las faldas del Levi Frack, haciendo la más rara figura con aquel traje anfibio y que Cimarron se había despojado del suyo por el calor y salía en mangas de camisa como se mantenía en su hacienda. Cuajado, más feliz que los otros, continuaba roncando en su butaca y hubiera pasado allí todo el día de no haber sido su mujer a tirarle de las orejas para despertarlo. Con que amigo mío, concluyó don Pedro, ahí tiene usted lo que son esas fiestas para los que vamos ya cuesta abajo en el camino de la vida. Si usted cree que estos datos puedan servirle de algo, aprovechelos y si no haga usted de cuenta que nada hemos hablado. Despidióse, tomé la pluma y sin levantarla trasladé al papel aquella relación que echó a volar sin añadirle ni quitarle y bajo la responsabilidad del paterfamilias que me la suministró, diré únicamente por vía de postdata que bajo mucha reserva, es sabido después que en casa de don Pedro se hacen grandes preparativos para los bailes del carnaval y que las niñas arreglan un magnífico disfraz de chino para su papá.